Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Los del CONAFE siempre llegamos, si no hay escuelas hasta allá vamos. Estoy muy feliz de estar participando en las redes de tutoría porque es muy gratificante y ayuda bastante a los estudios y de primera yo me sentía nerviosa porque no conocía muy bien a la gente y fue la primera vez que iba a algo así, pero después me enseñaron que había que tener confianza porque yo jamás me iba a decir que no o que sí, era solo mi opinión. Y como consejo principal a los tutores de allá y a los tutorados es que nunca tienen que estar nerviosos porque si sienten nervios van a sentir nerviosos también al que está enfrente de él. También quiero darle el consejo de que los tutores siempre tengan la paciencia, la confianza y la tolerancia hacia el tutorado porque si no la tienen el tutorado no se va a sentir en confianza y no va a poderle hacer preguntas o responderle a las preguntas que le hagan. Gracias.